Ahora a Diego Bagú, astrónomo tandilense, el amigo nuestro. ¿Cómo estás, Diego? Bienvenido. Buen día, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Con mucho frío. Ah, tremendo. Terrible. Tremendo. Pero bueno, como tandilense estoy acostumbrado, así. Sí, sí. Y uno escucha y más frío le da. Sí, tal cual. Bueno, gracias por la invitación. A vos, Diego, por venir. El día previo a un evento importante en la astronomía, que a ustedes, bueno, al común de la gente, ahora se ha popularizado mucho, algunos canales han, a ver, evidentemente les ha dado rating estas cuestiones y lo siguen. Y por eso creo que está bueno también. Contanos un poco qué es lo que se viene, qué es lo que va a pasar mañana. Se viene uno de los eventos, digamos, que uno puede ver en el cielo, más lindos que puedan existir. Si no, el más lindo, digamos. Tuve la gran suerte, la gran fortuna de ver un eclipse total de sol, ya hace varios años, en 1994. En el sur de Brasil, un eclipse total de sol que también se vio en parte de Argentina, en el sur de Bolivia, norte de Argentina, en provincia de Formosa, Misiones, y el sur de Brasil. Y no me lo olvido más. Te puedo asegurar que es de una espectacularidad, una belleza. ver la luna que va tapando al sol cada vez más y en el momento en que lo tapa por completo, cae mucho la luminosidad, cae mucho la temperatura. Estábamos cerca de unos animales, recuerdo, había unas vacas, varios perros, las aves, el comportamiento animal. Mirá, la verdad, un espectáculo que no lo puedo describir con palabras. Hay que realmente vivirlo. Y aquellos que lo han vivido, que han experimentado un eclipse, te van a contar algo similar, digamos, a lo que les estoy relatando yo. Por eso también genera mucho turismo internacional. Si no, no se entendería cómo es que viene gente de todo el mundo hoy a la Argentina. Mañana el eclipse ocurre en otro lugar y todo ese turismo internacional va a ese lugar. Los eclipses totales del sol realmente son algo muy, muy bello de apreciar. ¿Cómo se entiende lo que es un eclipse? ¿Cómo se puede llegar a describir un poquito? ¿Y por qué es en una franja especialmente? Uno tiene al sol, a la luna y a la tierra, esos son los tres objetos que empiezan a jugar en esta cuestión, con la luna entre ambos cuerpos, no en el medio, por supuesto, la luna está muchísimo más cerca de la tierra, pero en ese momento están completamente alineados, en una misma línea. Entonces, el sol ilumina a la luna y obviamente, como cualquier objeto que es iluminado, proyecta una sombra. Esa sombra de la luna incide, llega a tocar la superficie de la tierra. Ahora, por el tamaño de la luna y por la distancia a la que se encuentra de la tierra, esa sombra es relativamente pequeña, comparado con nuestro planeta. Es un círculo, porque la luna es prácticamente una esfera, es un círculo, la forma de la sombra, de entre más, un promedio entre 100 y 200 kilómetros de diámetro, es decir, no es muy grande. Si uno se encuentra en ese círculo de sombra, ¿sí? Esta puede vivir el eclipse, lo que va a ver es que la luna tapa al sol. Ahora, ¿qué ocurre? La luna gira alrededor de la tierra, ¿sí? Y gira a una buena velocidad. Entonces, ese círculo de sombra provocado por la luna se va desplazando a lo largo de la superficie terrestre. En este caso, describiendo, perdón, describiendo una franja. Eso es lo que se denomina la franja de totalidad. Si uno se encuentra en esa franja de totalidad, en cualquier región, ¿sí? de la superficie de la tierra va a ver el eclipse de manera total. Acá tuviste la gentileza de alcanzarnos un PDF donde estamos viendo efectivamente esa franja que atraviesa nuestro país de oeste a este y de, bueno, un poquitito de norte a sur porque es una inclinación que atraviesa provincias como corregime si me equivoco, norte de la provincia de Buenos Aires, gran parte de Córdoba, San Luis, San Juan, San Juan, exactamente, sí, sur de Santa Fe, así es. Esa franja es la última partecita de toda la franja que describe este eclipse. Esta franja comienza en el medio del Océano Pacífico, ¿sí? Recorre gran parte del Océano Pacífico, ingresa a Sudamérica por Chile, a la altura de la localidad balnearia de La Serena, cruza los Andes e ingresa finalmente en Argentina, ya en la parte final del eclipse, por eso se produce al atardecer, en la parte, ingresa por San Juan y hace el recorrido que vos describías, Claudio. Bien, y termina ahí a la altura de Ranchos aproximadamente. exactamente, es uno de los mejores lugares para observar, o sea, a medida que nos vamos corriendo hacia el este, obviamente el sol va a estar más bajito en el Océano, si uno quiere ver en este eclipse el sol lo más alto posible en Argentina, tendríamos que ir a San Juan y a medida que nos vamos corriendo hacia el este el sol va a estar bastante bajo, si uno quiere verlo por ejemplo en Chascomús o en Ranchos, sí, tendría que ir a un lugar que tenga un horizonte más que despejado, digamos, porque si no cualquier edificación nos taparía. Sí, hasta un monte o una edificación. Exacto. ahí se va a dar el eclipse, se va a ver muy cerca de la puesta del sol. Sí, exactamente. Ahora, eso debe ser maravilloso también, ¿no? Sí, sí, yo el que vi fue distinto, el sol estaba muy arriba, eran las 11 de la mañana, es algo increíble porque tenés más temperatura, más luz, pero en el atardecer debe ser algo impresionante y tenemos desde la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas en La Plata estamos haciendo varias campañas, tenemos cinco personas en San Juan que lo van a filmar y no me quiero imaginar lo que debe ser ver el eclipse con la precordillera de fondo o la cordillera. Bueno, la idea es justamente hacer una película, por eso lo estamos registrando, digamos, con telescopios, debe ser un espectáculo muy, muy lindo. ¿Y cómo nos toca, a ver, ¿qué nos toca acá? Porque sabemos que no se va a oscurecer el cielo totalmente en Tandil, pero hay algunas, si bien no estamos en la franja central, pero digo, claro, para arriba o para abajo algo habrá. Sí, exactamente, a medida que uno se aleja de esa franja tanto hacia el norte como hacia el sur y de manera simétrica, tanto hacia el norte como hacia el sur, la misma distancia, uno no va a ver la totalidad sino que va a ver un eclipse parcial de Sol, es decir, es decir, la Luna va a ir tapando al Sol de manera parcial, nunca lo vamos a ver esa... Totalmente tapado. Totalmente tapado. Entonces, aquí en Tandil te diría que el eclipse parcial va a ser bastante en cuanto a su porcentaje del disco solar tapado, va entre un 80 y un 90%, o sea, sobre el atardecer, entonces tenemos que tener, claro, tenemos que tener, ya te digo, un horizonte despejado para que no nos tape nada la visión del Sol. O nos subimos arriba de una sierra o algún edificio algo así, sí, exactamente, sí. Desde el Parque Independencia, por ejemplo. Sí, habría que ver si toda la zona, digamos, serrana de la Movediza no nos tapa, digamos, habría que tener en cuenta esa... Y si no, ir más allá de la Movediza. ¿Y a qué hora estamos hablando? Estamos hablando de el eclipse, la Luna comienza a tapar al Sol, sí, paulatinamente, alrededor de las 16.20 y el máximo se va a producir alrededor de las 17.40, 17.41. Vamos a anotar esos horarios, comienza a las... 16.20. Eso para cualquier lugar donde estemos. Sí, minutos más, minutos menos, justamente de acuerdo a si estás más hacia el este o más hacia el oeste, puede ser 16.20, 16.21, pero 16.20... No hace la diferencia. Y lo mismo alrededor de las 17.40 sería el máximo. 17.40 el máximo. Así es. Estamos muy cerquita del atardecer porque a las 8, perdón, a las 6.07, 08, ahí el Sol se esconde. Claro, estamos ya sobre la puesta del Sol, exactamente. Correcto. Bien, y estaríamos a unos 200, 250 kilómetros de esta especie de avenida imaginaria donde va a registrarse el pico del eclipse. Así es, excelentemente la descripción. Sí, así es. Diego, ¿cómo hay que mirar un eclipse? Porque a lo mejor hay gente que acá desde Tandilo se va a un edificio alto o se va a la movediza. Mañana el pronóstico da un cielo parcialmente nublado, pero bueno... Pero de todas maneras, sí, gracias por la pregunta, Claudio, porque desde la astronomía muchas veces hacemos incluso más referencia a los temas de seguridad en cuanto a cómo observarlo que al fenómeno en sí mismo, porque realmente estamos hablando nada más ni nada menos que de la visión, ¿sí? De la salud de nuestros ojos. Ojo con eso de que esté nublado en el sentido de que está nublado puedo observar el Sol entonces sin ningún problema. No, no, no. Hay que tener muchísimo cuidado. La energía es mucha también. Hay que verlos con... Y encima, cuando no es total, cuando es parcial, todavía tenemos mucha luz del Sol. Así que hay que tener mucho más cuidado todavía, como en un lugar como Tandil, por ejemplo, donde va a ser parcial. Hay que verlo con... ¿Vieron los filtros de las máscaras de soldar? Sí. Bueno, con un filtro de ese tipo que sea de índice 14, porque los filtros tienen distintos índices. 14 o más. 14 o más, exactamente. Nunca menos que 14. Esa es una manera. La otra manera es... Me han contado que algunas casas de electrodomésticos se estaban vendiendo, no sé a Cantandil realmente, pero bueno, anteojitos para ver el eclipse, que tienen una especie de filtro, un producto que se llama Millar. Es un componente. Esos anteojos para observar eclipses sirven también. Otra manera es... Que son los métodos más seguros. Los métodos indirectos. Es decir, no observar el Sol de manera directa, sino a través de lo que se llama una proyección. Nosotros, por ejemplo, en estos folletos... Acá te dejo uno. Exactamente. Eso lo pueden bajar de la página web del Planetario. Vamos a indicarlo. Está descripto cómo armar ese experimento, que es lindo para armar con chicos, en casa o en el colegio. Muy simple. Con una caja de zapatos. ¿Planetario? Planetario. Punto. U-N-L-P de Universidad Nacional de La Plata. Acá está. Punto.edu. Si googlean Planetario de La Plata, entran a la página directo. Y una vez que entran a la página, ahí está Planetario de La Plata. ¿Y a dónde vamos para...? A la derecha. Está la famosa guía Solcar que armamos. Correcto. Ahí descargas el PDF y accedes a esto que nosotros teníamos acá. Descargas el PDF y vas a acceder a este folleto. Al mapa. Sí, en realidad el PDF es el mapa y ahí mismo en la nota está cómo armar. Ah, perfecto. La cámara oscura. La cámara oscura es que es la base, digamos, de lo que es el invento de la cámara fotográfica. Con una caja de zapatos ustedes pueden recortar en ambos extremos de la caja un pequeño rectángulo y pegarle de un lado un papel aluminio y del otro lado un papel de calcar. Y al papel de aluminio le hacen un pequeño orificio, ¿sí? Con un alfiler, con una aguja, como para que entre la mínima cantidad de luz y lo que uno hace es observar el sol con esa caja. Apunta la caja al sol, ¿sí? Con el aluminio mirando hacia el sol y lo que va a ver es el sol reflejado o proyectado, mejor dicho, en el papel de calcar o ese papel de manteca. Y esa es una manera muy, muy segura de observar el sol sin que nos afecte los ojos. Tengo la radiografía que me hice el año pasado cuando me tiró el SIAT. Sí. ¿La puedo usar? Para el médico. Para llevar al médico. Pero no para ver un eclipse. Por favor, no. Hay un mito con eso, ¿no? Hay un mito y es peligrosísimo. No observar el sol con radiografías. No observar el sol con también yo había escuchado en su momento con un CD o algo por el estilo poner un CD así y observarlo. O sea, es muy, muy peligroso. No observarlo con radiografía, no observarlo con CD. Menos que menos a simple vista. No observarlo con anteojos de sol de los que comúnmente uno utiliza en el exterior al aire libre. No sirve, no sirve. No filtran los rayos de sol y nos afecta la vista realmente. ¿Qué pasa, Diego? Ustedes que van a estar grabando el eclipse justamente para hacer una película, supongo que hay para el planetario. ¿Qué pasa con los equipos? ¿Hay filtros especiales para poder hacerlo? Sí, nosotros, bueno, estamos en varias campañas, ahora te cuento una sorpresita que estamos terminando de definir. Nosotros en San Juan, por ejemplo, es un trabajo netamente técnico. No vamos a estar con público, digamos, con público vamos a estar en otros lugares, pero ahí va a ser un trabajo netamente técnico. Vamos a observarlo con dos telescopios. Un telescopio, digamos, común, grande, común, con un filtro solar y otro telescopio adosado que es un telescopio solar, es un telescopio construido especialmente para ver el sol. Entonces, la idea es registrarlo y con todas esas imágenes luego armar una película para planetarios ahí mismo en la facultad. Esa es una de las campañas. Acá varias preguntas llegan para Diego. Diego Baú, astrónomo, está charlando con nosotros que él me contaba, me mandó Cecilia una foto el día viernes, estuvo charlando el sábado con Sofía Macalli. Yo dije, no vuelve más, no lo es el lunes, acá no lo tenemos. No, no, estuvo ahí en América charlando con Sofía. La conocí a Sofía. Estábamos hablando, yo no sabía quién era ella, no la conocía y bueno, salió lo de Tandil y resulta que después me dice, mi mamá es tal persona, claro. Ahí sí. Sí, sí, ahora me doy cuenta, o sea, el perdido era yo, por supuesto, la famosa es la niña desde ya. Pero después de eso no sabíamos si iba a venir acá o no. No, no, vino, vino, vino igual. Sí, sí, tal cual, por supuesto. Ha sido muy didáctica la charla ahí con Sofía. Vos tenés preguntas también para... ¿Se puede mirar con un telescopio y una máscara de soldar, dicen por aquí? Me suena que quieren hacer un experimento en cuanto a apuntar al telescopio y no, la verdad que no. A ver, si lo queremos observar con telescopio, quiero ser muy preciso en esto y muy claro. A ver, imagínense lo siguiente, todos hemos hecho, nobleza obliga, no tendría que decirlo, pero bueno, mirar el sol a simple vista y bajar enseguida a la vista y nos quedan como una especie de chispazos. Esos chispazos son daños irreparables para la retina. Son cel... O sea, es así. Si uno se queda mucho más directamente, perdés la visión. Imaginate con un telescopio. El telescopio es una pupila mucho más grande. Entonces, si uno quiere observar el sol con un telescopio, primero tiene que tener experiencia, tiene que saber cómo hacerlo. Al telescopio hay que ponerle un filtro solar y, por supuesto, desde ya, no poner el ojo en el ocular. Lo que uno hace es la imagen que sale del ocular proyectarla contra un papel, una cartulina, una hoja canson blanca o una superficie clara y ver la imagen proyectada, pero la imagen que el telescopio proyecta, no uno poner el ojo. Cuidado, cuidado con eso. O sea, no sé cuál es la idea de la persona, pero me dio la sensación de apuntar con un telescopio y mirar por el telescopio con un filtro. Nunca, por favor, no hacerlo. Y hacerlo con gente que tenga experiencia en cuanto... Hay gente que sí, que sabe observar, astrónomos aficionados que saben observar el sol con telescopio, bueno, saben la técnica, pero... Y en esta guía ustedes son muy claros, dice, ignorar las recomendaciones puede producir daños oculares graves e incluso ceguera. Así es, así es. Y como... es una realidad, digamos, es muy peligroso para la visión no tener, digamos, los recaudos necesarios. Bien. De alguna manera le estamos contestando a Mabel, que nos pregunta, bueno, ¿en qué afecta al ser humano? Claro, y la vista, la vista, exactamente. Es mucha energía, mucha luz que entra a la retina y la retina es muy, muy sensible. Pero a mí me parece que la pregunta de Mabel viene también por otro lado, viene por la astrología. Con nosotros hoy nos preguntaban y dijimos, no, Diego, porque nos decía, bueno, pero al ser humano... Ana María era. Ana María, Ana María. ¿Cómo afecta al ser humano el eclipse en cuanto a...? Bueno, eso es astrología, que no tiene nada que ver por ahora, Diego. Vos sabés que me han hecho... Por ahora, muy bien. Bueno, casi sabe. Nunca digas nunca. No, me han preguntado si el eclipse nos afecta y yo siempre digo lo mismo. Nos afecta desde lo emocional. Yo contaba en ese programa que compartimos con Sofía el sábado que yo no conozco, por ejemplo, las cataratas del Iguazú. Algún día iré. Entonces, es como que me pregunten, ¿te afectan las cataratas del Iguazú? Claro, desde lo emocional, digo, ver semejante belleza debe ser algo impresionante. En ese sentido... Ahora, yo sé por dónde va la pregunta si, digamos, si desde lo astrológico nos puede afectar. Bueno, obviamente, y estoy convencido de lo que digo desde ya, no hay ninguna razón física natural para pensar que nos puede afectar. Al contrario, es simplemente disfrutar de la naturaleza uno de los fenómenos, si no, el más hermoso que puede ofrecernos el cielo. Bien, ahora cuando terminemos vamos a reiterar por ahí los lugares, cómo se los puede ver en Tandil. Muy bien. Acá preguntaba Daniel si no hay posibilidades de pasar el eclipse para el día miércoles por el tema del partido de Argentina. No. Pero Argentina no juega a la noche o a la tarde. No sé, ahora me... A la noche, creo. A la noche. Entendí que jugaba... No pasa nada, Daniel. ¿A qué hora, chicos? Nueve y media. No pasa nada. Bien, listo. Tenemos la previa con el eclipse y luego... Me parece que Daniel pensaba que jugaba a la tarde. No, quedate tranquilo. No hay que correr ningún eclipse. Qué lindo ver a mi ex vecino Diego Bagú, dice Nacho por aquí. Nacho. Sí, claro, Nacho. Había otro también. Gran amigo. Gran amigo. Había otro que lo quería saludar también. Esperá que ya lo vamos a encontrar... Bueno, ya, lo perdí, lo perdí, lo perdí, pero... Buen día, si no lo mirás al sol ¿no es lo mismo? Dice, digo, no porque tan problemático. ¿Por qué tan problemático? ¿Cómo, cómo? Perdón. A ver, y si no lo mirás al sol ¿no es lo mismo? Digo, no está... Por los problemas que genera el eclipse. Si no mirás el sol no ves el eclipse. el problema es si uno mira el sol de manera directa. Ese es el inconveniente. Buenos días, un abrazo Diego, un gusto verlo y escucharlo. Juan Veracochea y familia, siempre muy bueno el programa. Gracias Juan. Otro gran amigo de mi papá y por lo tanto una persona muy querida. Un saludo Juan a vos y a toda tu familia. Bien, algo más Rodolfo sino yo quisiera cerrar cómo arrancamos, es decir, qué vamos a poder ver y cómo verlo en Tandil siempre atento a que no va a ser un horario muy cómodo porque el sol se va a estar poniendo. va a ser justamente la hora que... El año que viene va a ocurrir un eclipse mucho más espectacular. Ah, contanos. También en Argentina porque si bien ocurren eclipses totales de sol todos los años es raro que ocurra en el lugar donde uno vive. ¿Por qué? Porque esa sombra lunar que son como mucho teniendo en cuenta el tamaño del planeta Tierra es pequeña y aparte tengamos en cuenta que el 70% de la superficie de nuestro planeta es agua. solamente queda un 30% de continente así que la sombra tiene que caer en ese 30% y donde vos vivís. Así que que un país tenga dos eclipses totales de sol en años consecutivos es raro. Bueno, Argentina tiene esa fortuna al menos en cuanto a eclipses digamos y el año que viene va a ocurrir uno en la Patagonia y el sol va a estar muy arriba casi en lo que se llama en términos astronómicos el cenit viene en la vertical cerca del mediodía va a ser el 14 de diciembre de 2020 en la Patagonia se va a ver en Neuquén y en Río Negro va a pasar por ejemplo se va a llenar la localidad de las grutas bueno va a pasar por ahí así que y va a ser una parcialidad también como en este caso ¿en qué fecha será eso? 14 de diciembre hay gente que ya la está haciendo el turismo internacional viaja pero aparte no solamente en estos casos donde toca tierra se venden cruceros se venden cruceros por todo el mundo para ir siguiendo el eclipse es algo realmente mueve mucho dinero esta industria la industria turística del eclipse acá Diego no sé qué pasa en la plata pero acá siempre se buscan excusas para suspender las clases dice se suspende las clases turno tarde por el eclipse no no lo que habría que hacer acá me sale acá me sale la componente el docente no hay que suspender las clases y aprovechar las clases para con una caja de zapatos una tijera y dos papeles hablar de astronomía hablar de física hablar de distintos temas de la naturaleza cosa que a los chicos les puedo asegurar los atrapa el otro día estuvimos en un colegio de acá de Tandil trabajando este tema con niños de 8 años una hora y media trabajando no se levantó uno preguntando eso es lo más lindo de todo esto un solo comentario si tengo tiempo estamos haciendo distintas campañas desde la facultad pero la idea es poder que esto la gente lo viva digamos en directo pero si no pueden estar en el lugar al menos con alguna de alguna de alguna otra manera bueno nosotros lo vamos a estar transmitiendo de San Luis a través de un canal de televisión de Buenos Aires y vamos a en la zona de Chascomús que es uno de los lugares privilegiados nos vamos a subir a un avión y vamos a tratar de transmitirlo por Facebook del Planetario porque eso sí es una es una componente extra poder observarlo desde un avión y vamos a transmitirlo desde el Planetario Ciudad de la Plata tiene su Facebook su red social vamos a ver si podemos hacer una transmisión en directo para que la gente pueda disfrutarlo escúchame vamos a buscar el Facebook del Planetario ya como no Planetario Ciudad de la Plata Planetario Ciudad de la Plata bien en vivo van a intentar hacerlo desde un avión sí tenemos que estar justo arriba de la ciudad para tener justamente señal de internet señal de celular esa es la página qué bueno vamos a tratar de decir ¿te vas a subir al avión o vos te quedás abajo haciendo la logística? no, yo me subo al avión vos te subiste al avión no me llevaron a San Juan me subo al avión claro qué lindo los drones van a estar reparados también ¿cómo? los drones van a estar reparados bien claro, claro lo que pasa es que sinceramente Rodolfo hay cuestiones técnicas que desconozco pero desde ya que esos drones tendrán algunas cámaras con filtros como para poder hacer la observación pero sí seguramente lo que pasa es que justamente el tema tecnológico avanza tan rápido que hoy podemos disfrutar estos estos eventos como nunca antes digamos correcto bien nosotros vamos a pedirle a Diego ya en el final de la exhala con él que nos reitere qué va a pasar en Tandil a qué hora se va a poder ver el eclipse parcial si se quiere aquí en Tandil recordarnos los horarios y siempre teniendo en cuenta que esté despejado que esté despejado y hay que ir a un lugar contra eso no se puede hacer nada tiene que estar despejado ¿sí? y si tenemos esa esa fortuna como va a ocurrir en horas del atardecer tenemos que encontrar un horizonte despejado la luna va a comenzar a tapar el sol alrededor de las 16.20 y en Tandil si bien no se va a ver la totalidad es decir no vamos a ver que la luna tape por completo al sol lo va a tapar bastante casi en un 90% eso va a ocurrir ese 90% de cobertura del disco solar va a ocurrir más o menos a las 17.41 de mañana martes 2 de julio y por favor remarco mucho cuidado con observar el sol hoy en día con internet con los celulares pueden buscar información nosotros como ustedes mostraron en la página del planetario también lo tenemos pueden buscar información acerca de cómo verlo con seguridad nunca de manera directa con nuestros ojos perfecto casi al caer el sol 17.50 según la página del servicio meteorológico nacional ahora que se oculta el sol claro por eso va a estar muy muy bajito muy muy bajito así que hay que ir arriba hay que subirse o algún cerro que no nos tape la movediza creo yo o a la movediza pero no sé cuántos pueden subir claro va a haber que sacar numerito ¿cómo? alquilar un avión exactamente eso sería bueno Diego te agradecemos mucho la verdad que valoramos mucho tu presencia supongo que te está yendo ya para la plata hoy a la noche así que bueno lo mejor para mañana les espera una gran jornada de trabajo si ya estamos con varias jornadas pero a ver no es trabajo es lo que uno le apasiona lo que uno hace con gusto y como siempre decimos lo más lindo de esto es poder compartirlo así que gracias a ustedes que nos invitan son muy generosos el señor Diego Bagú charlando con nosotros compartiendo aquí el desayuno bueno el eclipse que mañana también si las condiciones del cielo lo permiten aunque sea de manera parcial no va a ser lo más cómodo para verlo pero sobre el final del día allí donde cae el sol bueno si tenemos suerte en cuanto a las nubes el pronóstico para mañana a la tarde dice cielo parcialmente nublado cielo parcialmente nublado esa parcialidad puede estar nublada en ese lado o en otro no sé así que vamos a ver que pasa muy bien y por supuesto reiterar la recomendación cuidar los ojos tomar en cuenta las recomendaciones que están en la página del planetario totalmente gracias Diego a ustedes buen día el astrónomo Diego Bagú tandilense él charlando con nosotros aquí en